Como parte de una alucinada política económica, en 1967, Nicolás Ceaușescu decretó el incremento demográfico de la población de Rumania. El corte de cerdo se parta, pero solo wide enough para revelar el horror de más de 100.000 niños inmeñados en orfanatos y desgraciados en todo el país. En momentos decisivos de la historia, Los Niños de Ceaușescu. Lunes, 21 a 30 horas.